Revela el secretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, que un día antes de que se registrara el cambio de poderes, robaron en las oficinas de esa secretaría, ubicada en Palacio de Gobierno. Indicó que el 12 de septiembre pasado, hubo daños en las chapas de las puertas de la Secretaría de Gobierno y hurtaron equipo de cómputo, así como documentación importante. Nos dimos cuenta cuando ya entramos a funciones, nosotros el sábado no éramos funcionarios, porque vimos una puerta que destrozaron la chapa, forzaron la entrada y quisimos nosotros tener acceso a lo que ahí en esa oficina debiese de haber, que son los soportes documentales de las diferentes partidas que se manejan en la Secretaría de Gobierno, precisamente para cumplir con los 15 días para recibir, y pues cuál fue nuestra sorpresa, que no existía esa documentación. Agregó que ya interpusieron la denuncia correspondiente sobre las cocinas industriales utilizadas para contingencias y que fueran encontradas en un terreno con un particular, dijo que se trata de cinco trailers y siete remolques, los cuales entraron en un litigio al estar en comodato a la Secretaría de Hacienda. El soporte que hasta ahorita documental hemos encontrado es que es un arrendamiento puro con la Secretaría de Hacienda, entonces esto lo tendrá que seguir esta averiguación la Secretaría de Hacienda, porque los comodatos que se daban eran temporales hasta donde entendemos. Taneo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.